Con su permiso, Presidenta, y aquí a los jóvenes estudiantes que nos visitan, y esta es la segunda casa. Compañeros y medios de comunicación, con mucho respeto, quiero decirles que no solamente porque se va a detonar como medio turístico la biosfera de Ciencán, no queremos ahora sí que vengan a invertir extranjeros para que después no nos dejen el acceso libre a los mexicanos, especialmente a los quintanarroenses. Entonces, queremos que esto detone para Carrillo-Puerto, que ellos tienen las necesidades, principalmente en pobreza, que ellos sean principalmente los beneficiados y que los mexicanos tengamos el acceso como dueños, que somos los quintanarroenses, no queremos que inviertan los extranjeros, queremos un bienestar futuro para exclusivamente los quintanarroenses y más para el futuro de estos jóvenes. Muchas gracias.